Si muero termina la intro, quiero decirte a ti que me estás viendo de que vamos a regalar una de estas hermosas Tide 19 que estás viendo a continuación Y lo único que tienes que hacer es estar suscrito y comentar Ahora si, deberíamos ya hablar acerca de que voy a hablar en este video Y es de que vengo a traerte todas las nuevas cositas que nos va a regalar Warzone Mobile Y ya estoy durando mucho, ¿verdad? Así que nada, espero que te guste todo lo que te traigo el día de hoy Yo soy Dimitri y comencemos Wow, que perfecto timing, eh La verdad es de que sí, grabé esa parte del video exactamente mientras jugaba ¿Qué tal chicos? Están en un nuevo video una vez más Pero quiero decirles algo muy bonito para todos ustedes Y es de que les traigo todas las recompensas de Warzone Mobile Para esta nueva temporada de Call of Duty Mobile, ¿vale? Call of Duty Warzone Mobile, para todas las personitas que no me entiendan Pero bien, vamos a comenzar con la recompensa más fuerte de este nuevo juego Que sale el 21 de Marzo de 2024 Y les quiero decir que es la primera temporada de este juego Y parece que ya va a haber cambios hasta en las recompensas, mis amigos Todos esperaron a ese Ghost condenado, a este Ghost que estás viendo a continuación Con las siguientes recompensas que en sí nos prometieron Pero, ¿qué sucede? De que al parecer esas recompensas pueden ser como con la temática del Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 Pero como ya pasó tiempo de eso, al parecer esas recompensas pueden sufrir un cambio O pueden ser actualizadas Ahora, ¿qué sucede? Parece que nos van a cambiar las recompensas del Ghost condenado por Ghost dorado O Ghost de Golden, ¿vale? Gol, Golden, como tú le quieras decir Y así se vería la skin al final de todo esto Para Warzone Mobile ¿Y esto por qué estamos hablando? En los ficheros del juego, o por así decirlo En lo que serían las nuevas cositas que van metiendo al juego Han cambiado el modelo del Ghost de ese que estábamos viendo tan simple A este dorado para las personitas que entren los primeros días O ya se hayan pre-registrado en Warzone Mobile Si tú no te has registrado o te has pre-registrado No sé qué esperas, mi amigo Deberías hacerlo Ya que esta recompensa va a ser exclusiva para los primeros jugadores Recuerda cómo se veía antes Míralo exactamente aquí cómo se ve Y ahora mira la nueva versión del Ghost que va a llegar para todos nosotros Una vez más les quiero decir de que esto De momento es una filtración Como puede suceder 100% que te estoy confirmando esto Cómo puede ser de que a último momento decidan cambiarlo Pero hey, de momento filtraciones como Leric of Duty Y más cositas, bueno, más filtradores Pues están afirmando de que han hecho este pequeño cambio Y yo de momento he venido a mostrarles a todos ustedes Pero díganme, ¿qué piensan ustedes aquí abajito? ¿Prefieren este Ghost legendario? Bueno, ¿este Ghost dorado? ¿O prefieren a la antigua versión del Ghost? Vamos a seguir con las noticias que tenemos para el día de hoy Porque ahí no acaba toda esta información No solamente va a acabar con este Ghost que estás viendo con el sueño No, sino que voy a traerte muchísimas más Y es de que también están regalando más recompensas en Amazon Prime Así como lo escuchas Desde ahora voy a tratar de crear una serie O hacer un video acerca de todas las recompensas Que puedes obtener fuera y dentro del juego Para Warzone Mobile y Call of Duty Mobile Y aunque, hey, ahora sí Antes de irme al final Que los finales de los videos son mi opinión Quiero decirles de que este skin No manches, parece un narco corrido O no sé No me da ese espíritu de vaquero Que quieren representar ¿Qué opinan ustedes? La verdad no me gustó para nada La skin de Amazon Prime que están regalando Para Warzone Mobile Y el Warzone de PC Pero bien, vámonos para la última recompensa del día de hoy Y vamos a hablar acerca de esta última skin que están regalando Y también acerca de más eventos que pueden estar llegando A lo que sería Warzone Mobile Y es de que me estoy refiriendo Y que están haciendo una colaboración con Monster Para las personas que no han tomado Monster en su vida Yo creo que todo el mundo conoce que es una Monster Pues es un líquido energizante Es una bebida energizante Y por comprarte una latita Pues vas a al parecer ganarte una de estas skins de Monster Está chido La colaboración seguramente sea en México Y en países estadounidenses Pero hey Por lo menos si logras llevarte una de estas latas El código a lo que estés sentando Pues podrías venderlo o quedártelo para ti mismo Así que nada De momento quiero decirles de que también vamos a iniciar la temporada De Warzone Mobile con eventos Donde vas a ganar Kaling Cards Y muchísimas más cositas como camuflajes de armas Les puedo mostrar Pues de momento no Cada semana hay un evento nuevo Y por inicio de Warzone Mobile También van a meter más eventos Que hasta ahorita no se sabe cuáles van a ser Para terminar ya casi todo esto Vamos a dar una sincera opinión acerca de lo que está haciendo Warzone Mobile Y es de que les quiero decir honestamente Que ha estado actualizándose muy bien todo esto de Warzone Mobile Dicen que hay una, por así decirlo Una versión la cual no hemos visto de momento De Warzone Mobile La versión que estás viendo Pues es las últimas alfas que votaron al juego La verdad que se ve del 1 al 10 Un 7 Podría mejorar bastante Pero si es cierto esto Que es tan optimizado bastante el juego Pues espero que en el lanzamiento lo muestren Y si es que no está actualizado Como dicen mucha gente Filtradores y demás Pues hey Al menos ya está disponible para todo el mundo Y yo siento que Call of Duty Mobile Inició como está Warzone Mobile ¿Vale? Inició con un motor gráfico terrible Muchísimos Muchísimos fallos Vamos a ser honestos Y la verdad es de que Yo quisiera que lancen Warzone Mobile Ya para que toda la gente Pueda irlo probando poco a poco Y dándole feedback Por así decirlo Pero bien Las recompensas Que es lo principal de este video Es lo siguiente Yo quiero decirles de que La recompensa que más me gustó Es la del Ghost La verdad Si lo recolorean Si es que lo vuelven dorado Para todo el mundo Que lo pueda obtener Pues estaría muy bonito Para que se sepa Quienes fueron los veteranos O los old Dentro de esta comunidad De Warzone Mobile La verdad Espero de que De que sí Que le den dos colores No sé Las personas que estuvieron El primer día jugando Y las personas que se registraron Desde hace un año y medio Ya creo atrás O dos años Así que nada Espero ver que sucede En estos días Y espero que Todo salga muy bien Faltan menos de 18 días 17 días Al momento que estoy grabando esto Ya te digo yo Faltan menos de 20 días Para que salga menos Muchísimo menos De un mes Y si de aquí Al 21 de marzo Se ahuevan O ya no quieren subir O no quieren publicar Warzone Mobile En serio Quedarían muy mal Yo creo que lo mejor Que pueden hacer ahorita Es ya Publicar el juego El 21 de marzo Y que todos disfrutemos Chicos Pero de una vez más Quiero saber sus comentarios Le tienen mucho futuro A Warzone Mobile Vale la pena No vale la pena Lo van a jugar No lo van a jugar Honestamente Me gustaría que sean parte De esta hermosa comunidad Y básicamente es el nuevo futuro De Call of Duty Así que te espero En el campo de batalla Mi bro Tanto de multijugador Como de Battle Royale En ambos juegos Sin nada más que decirte Yo soy Dimitri Y espero verte Hasta un próximo video Chao chao Cuídate Muchas gracias Muchas gracias a todos los miembros De este sexy canal Espero verlos Hasta un próximo video Y también Escriban sus nicks Para agregarlos Creo que debería hacer directos De Warzone Mobile Para regresar a hacer directos Todos los días Estaría chido Saber sus comentarios